Te busco Te busco porque eres mi corazón mi amor Te busco porque a los placeres no le encuentro gusto Nada es igual si tú no estás Pregunto si lo que yo siento lo sentimos juntos Yo quisiera darte toditito el mundo y más y más Por ver lo que pasa A tu lado de nada tengo temor Porque son tus ojos quienes dan valor Ya no habrá paso sin tu mano El camino acompañado es mejor Tú dices a donde quieras y yo voy Toma mi mano Y Vámonos volando que la vida se nos va Y no nos va a esperar Y se nos va a escapar Vámonos volando que la vida se nos va Y no nos va a esperar Y se nos va a escapar Sin prisa me darás todos tus besos y caricias Cada vez que salga el sol y se despida Yo te abrazaré Nunca te dejaré A tu lado de nada tengo temor Porque son tus ojos quienes dan valor Ya no habrá paso sin tu mano El camino acompañado es mejor Tú dices a donde quieras y yo voy Toma mi mano y Vámonos volando que la vida se nos va Y no nos va a esperar Y se nos va a escapar Vámonos volando que la vida se nos va Y no nos va a esperar Y se nos va a escapar ¿Quién dijo que todo está perdido? Dijo Yo vengo a ofrecer ¿Y quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer Yo vengo a ofrecer Mi corazón Vámonos volando que la vida se nos va Y no nos va a esperar Y se nos va a escapar Vámonos volando que la vida se nos va Y no nos va a esperar Y se nos va a escapar Y no nos va a esperar